Este video es para enseñarles la canción que vamos a practicar, ¿sale? Fíjense, anoten primero los acordes si quieren, vayan escuchando así como lo hacemos en clase Les voy a quitar acordes, agárrense su cuaderno de una vez, ve por tu cuaderno si no lo tienes a la mano Rápido ve por tu cuaderno un lápiz para que anotes La siguiente canción se llama Mariquita Entonces vamos a ver nada más como una introducción y un nuevo ritmo, ¿sale? de la mano derecha Esta canción está en tono menor Entonces, voy a dictar, espero que ya hayan ido por su cuaderno, su lápiz, voy a dictar los acordes Hay una pequeña intro que vamos a hacer, que es Re menor Luego Do Ok, les voy a decir de una vez cuántas veces va cada acorde Re menor, dos veces Do, dos veces Vamos a cambiar por ese Ok Ok, vamos a hacer, sí, vamos a hacer este acorde Ok, Re menor dos veces Do, dos veces Luego La sostenido O Si bemol Dos veces Y luego La siete, dos veces Y luego Re menor Dos veces Otra vez Do Dos veces Aquí hacemos un cambio Sol menor, dos veces Acuérdense Traste uno, dos, tres Menor Menor Entonces que los acordes menores, mayores con el dedo medio puesto El menor es acá, sin el dedo medio ¿Va? Entonces Sol menor Dos veces La Dos veces Luego Re menor Do Re menor Una vez Do Una vez Otra vez La sostenido una vez Y La siete Una vez con su remate Es ¿Vale? Ya saben cómo notarla ahí Una vez Y con remate Entonces vean Empezamos Repito todo para que lo vayan checando Es Re menor dos veces Do Dos veces La sostenido dos veces La siete Dos veces Re menor Dos veces Do Dos veces Aquí Sol menor Dos veces La siete Dos veces Luego Re menor Do Si La Repate ¿Sale? Luego seguimos con Eso fue como una introducción Seguimos con El Tema Fíjense Re menor Entonces Re menor Sol menor Dos Tres Cuatro Re menor Uno Dos Tres Uno Dos Tres Cuatro Re menor Otra vez Dos Tres Uno Uno Dos Tres Cuatro Re menor Uno Dos Tres Sol Uno Dos Tres Cuatro Y Re menor ¿Sale? Fíjense Es la secuencia Seis siempre Re menor Sol menor Y La siete Entonces Re menor Lo hacen tres veces Luego Sol menor una vez Y La siete Cuatro veces ¿Sale? Y lo van repitiendo Por cuatro Me parece que es Bueno Vamos a ver ahora La mano derecha Es un poquito complicada Ese ritmo Ese ritmo Es este Esta canción se llama La Mariquita Es un gusto Del estado de Guerrero Este Quiero que vean bien Cómo se va a hacer La mano derecha Vean Golpe Como abanico Ahí está Esa es la primera Golpe Golpe Abajo y arriba Y golpe Vamos a hacerlo sencillo Así Es Un Abajo y arriba Golpe Golpe Lo voy a hacer más lento Vean Golpe Golpe Entonces Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Vamos a hacerlo Otra vez lento Muy lento Vean Uno Dos Nada más es cosa de coordinar Golpe al principio y golpe al final Golpe Abanico Golpe Después del abanico Tapan Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Golpe Abanico Golpe Abajo y arriba Y golpe Golpe Abanico Golpe Otra vez Es Golpe Abanico Golpe Abajo Arriba Y otra vez Empezamos Golpe Golpe Abanico Abajo Arriba Y otra vez Golpe Abanico Abajo Arriba Y otra vez Golpe Fíjense Entonces una vez Es esto Uno Dos Tres Cuatro ¿Vale? Practiquenlo Me mandan su video Por favor Y Espero Cualquier duda También me avisan ¿Sale? Estamos en contacto Revisenlo bien Por favor ¿Sale? Entonces una vez Es esto Ahí está Una vez Es Dos Uno Uno Dos Tres Cuatro Ahí quedó Practiquenlo Cualquier duda Que tengan Me avisan Por favor Manden el mensaje Y espero Sus videos De regreso El sábado Nos estamos viendo De regreso